Saludos señores, buena tarde, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 15, 15 de noviembre año 2023. Aquí estamos en compañía de un invitado muy especial. Se trata del doctor Humberto Salazar, un hombre de los medios de comunicación, pero además es político. Y médico. Doctor, saludo, bienvenido. Hola, don Freddy. Mi compañero, mi compañero de programa suyo, soy alumno suyo. Ahí, ahí, ahí. Pero mire, usted sabe por qué traje esta corbata azul. Explíqueme. ¿En honor a usted? ¿Se ve? En honor a las águilas sibaeñas, ¿qué le parece? Pero eso tiene más azul que amarillo. Pero, no, usted sabe, porque el azul como que se ha convertido en el papá de las águilas últimamente. Pero yo no soy del Licea y tampoco. No soy de ninguno, ¿eh? Doctor, hay tres temas que yo quiero que abordemos básicamente, que son los tres temas que dominan el escenario político nacional. Me refiero al caso del tema de las alianzas. Las alianzas no solo de la oposición, que son el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, sino la alianza del partido oficial, el PRM, con un grupo de partido amplio que alcanza la veintena. Ese es el primer tema. El segundo tema es el tema haitiano, que se ha mantenido en la palestra pública y pienso que se va a mantener en el tiempo durante toda la campaña. Y el tercer tema es lo que anunció ayer el presidente, la renovación del contrato con la compañía Aerodon, que administra una parte de los aeropuertos del país y que estaban negociados, si vale el término, con esa compañía, pero de forma que el país no recibía los beneficios esperados y entonces el presidente hizo una reformulación de contratos. Y me luce interesante y como tema va a ser un tema de campaña. ¿Le parece eso, Tretén? Lo que usted quiera, don Freddy. Sí, usted y yo estuvimos demasiado tiempo juntos en el programa Vespertino, que nos unió. Aparte, usted y yo éramos amigos de antes. Sí, de mucho antes. Entonces, claro, lo que usted quiera, por lo que usted quiera que comience. Vamos a comenzar por el tema de las alianzas. ¿Cómo no? Lo que ocurre con el tema de las alianzas de la República Dominicana es que aquí hay una multiplicación de partidos políticos sin militancia. Hay un problema en el sistema político. ¿Sin militancia? Claro. Hay un problema en el sistema de partidos políticos dominicanos que comienza en el año 1999. En el 99 se aprueba una ley para financiar con fondos del Estado al sistema de partidos políticos. Sí, una propuesta de doctor Peña Gómez. Se hace esa ley, no fue en el 99, fue en el 98. Se hace esa ley y el financiamiento de los partidos políticos ha convertido aquí en la República Dominicana a los partidos políticos como colmados o negocios para mantener a una serie de vagos que no tienen otra cosa que hacer. ¿Usted sabe cuántos partidos ya reconocidos en la República Dominicana? 42. 42 partidos políticos. Eso incluye los movimientos. Bueno, 42 personas que como presidente de partidos políticos reciben fondos del Estado. Reciben fondos del Estado, sí. 42 que no tienen otro tipo de situación económica, que no hacen otra cosa que, según ellos, fortalecer la democracia. Entonces, en realidad, aquí hay solamente tres partidos políticos de un sistema bipartito, PLD, PRD, PLD, PRM, ahora tenemos tres, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. Son tres partidos políticos. El resto son rémoras. Rémoras son esos pececitos que están detrás de los peces grandes para comer de lo que dejan esos peces grandes. ¿Se saca el Partido Reformista? No existe. Pero tiene una legítima representación congresional. Pero no existe. No existe. Se ha convertido en una rémora. El Partido Reformista tampoco existe. Míranlo. El Partido Reformista ya da menos de un 1% ya. El PRD, el otro era el Partido Grande. Y dicen que el presidente de ese partido vive en el exterior. Vive en Atlanta. Ok. Entonces, esos negocios llamados partidos políticos, claro, van detrás de los peces grandes. En el caso de los partidos de oposición, yo creo que era la lógica hacer lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Pues, por amor o por dolor, como yo lo planteé hace más de dos años, tenían que hacer un acuerdo. Pues, la razón número uno de la pérdida electoral del Partido de la Liberación Dominicana fue la división. El que quiera negar eso, niega ante una realidad política. La realidad política es que la percepción de división en la República Dominicana provoca pérdida electoral. Le pasó al PRD en el pleito entre Jacobo Magluta y Peña Gómez. ¿Qué ocurrió? De un partido que prácticamente gana las elecciones en el 86, que se convierte en dos partidos. El partido de Jacobo Magluta y el partido de Peña Gómez, que se quedó con la sigla del PRD. Que se le dio muy sabiamente el presidente Balaguer. Pero recuerden que del PRD salieron también el PRI y el BIS. Sí, pero en este caso, el Partido Revolucionario Institucional de Magluta y el Partido Revolucionario Dominicano de Peña Gómez, se disputan al mismo electorado. ¿Qué ocurrió en esas elecciones que prácticamente gana Juan Bosch, las elecciones del 90? Sí, sí. Y surge el PLD. Ahora, ¿qué ocurrió? Que la división del PLD, para una fecha como esta, eso ocurrió entre octubre y noviembre del año 2019, y hasta ese momento todo el mundo decía que el PLD ganaba las elecciones. Sí, sí, sí. Es más, si le hubieran dado paso a la candidatura de Leónel Fernández, Leónel Fernández fuera el presidente hoy día. No hubiera ganado las elecciones del PRD. Y gana en primera vuelta cómodo. Entonces, el PRD es el resultado de esa división. ¿Qué tenía que hacer el PLD y la fuerza del pueblo? ¿Qué dices? Leónel Fernández y Danilo Medina buscaron un acuerdo. Pues buscaron un acuerdo en medio de presiones del gobierno, en medio de una cantidad de rumores. Y el símbolo de ese acuerdo, por más que se quiera quizá desmeritar en algún punto, es la Alianza Municipal. Porque la Alianza Municipal, a usted le proyecta lo que podría ocurrir a nivel de Congreso, e incluso podría ocurrir a nivel presidencial. Lo voy a explicar. La Alianza Municipal, porque los candidatos municipales deben ser inscritos a más tardar el 18 de este mes. Ya, este fin de semana. Y la Alianza tenía que ser inscrita a más tardar el lunes, porque se amplió el plazo en tres días. Sí, sí, del viernes al lunes. Exactamente. Entonces, esa Alianza Municipal de PLD y Fuerza del Pueblo, más otros partidos como el PRD, el BIS, etcétera, los partidos, nueve o diez partidos que están alrededor de esa Alianza, conforma el 92% de todo el territorio nacional. Y podría ser más. Y podría ser más. Escúchelo. Quiere decir que esos partidos se reunifican en todo el territorio nacional a nivel de distrito municipal y a nivel de municipios. Cuando eso ocurre, ya yo puedo pensar lo que va a ocurrir para el Congreso. Para el Congreso, para los senadores. Anunciaron 14 senadores, ¿verdad? Hoy está reunido el Comité Político del PLD para tratar ese tema. Y ese tema, el Comité Político va a dar, todavía no ha terminado, pero yo sé lo que va a pasar. Son realmente, el día que se formó la Alianza y se anunció, anunciaron 14, pero ya habían tres más que estaban formalizados. Son 17. Yo considero que el PLD en el día de hoy va a dar luz verde, con una resolución de su Comité Político, para que sigan negociando senadores. Para nada me sorprendería que llegaran a los 31 senadores negociados. ¿Tanto, doctor? Para nada me sorprendería, porque un asunto de supervivencia, un asunto de que el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, saben que tienen que apoyarse mutuamente como forma de enfrentar al gobierno. Entonces, esa alianza que se ha hecho más por dolor que por amor, porque no es que se gusten mucho tampoco. No, 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 absolutamente. Es más por dolor. Por lo menos el caso de los dos ejecutivos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, yo le voy a decir algo, lo que va a pasar en los próximos meses, yo incluso le podría decir aquí, usted podría escribirlo, va a pasar esto. En primer lugar, va a haber una alianza amplia a nivel de Senado, que va a fortalecer la boleta aliada opositora a nivel de diputados, que cada quien en su forma de diputado. Usted va a tener senadores aliados con diputados compitiendo por el voto preferencial, compitiendo entre ellos, y si compiten, buscan votos. Lo segundo que usted va a ver en los próximos meses, y lo verá, es una amplia reunión de esa alianza con la presencia de los líderes de los partidos principales. Usted va a ver una foto, se lo estoy diciendo desde hoy, para que usted diga, el primero que me lo dijo fue Humberto. ¿Una foto con quiénes? En el Meridiano, me lo dijo hace meses, una foto parecida a la del Frente Patriótico. Usted verá una foto... ¿Y quién estaría en el medio? Yo se lo veo, Miguel Vargas Malonado. A Miguel, ¿le levanta los brazos o los dos? A los dos. Ok. Usted va a ver a Miguel Vargas Malonado en el centro, Leonel Fernández y Danilo Medina de el uno y otro lado, y usted va a ver que le van a dar la mano, en un escenario que ya es tradicional. Se lo voy a decir también, yo le estoy diciendo a mi bola de cristal lo que va a pasar, en el Palacio de los Deportes, en el mismo lugar donde se hizo el pacto del Frente Patriótico. Ahí va a haber ese pacto, y ahí el país va a decir, oh, pero se juntaron, porque es lo racional. ¿A qué altura del tiempo se daría eso? Entre marzo y abril, usted lo verá, eso es lo racional, y lo otro que yo no descarto. Porque la formalidad de la candidatura presidencial y congresual se inicia en marzo. Exactamente, por eso mismo es. Cuando ya se arme la boleta aliada a nivel de Congreso, que es los representativos desde el punto de vista político, y esa boleta aliada a nivel de Congreso va a ser fortalecida a partir del resultado de las municipales, porque la alianza cambia el resultado municipal. Sí, sí, totalmente. Porque antes, la mayor parte de esos distritos municipales se ganan por 10 y 15 votos, 20 votos, 100 votos. Pero el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Oficial, ha hecho un trabajo intenso de captación de alcaldes de la oposición que se pasaron. Voy para allá, voy para allá, porque estoy primero con los opositores. Entonces yo creo que al final podría suceder, eso no estoy seguro que suceda, ni creo que convenga tampoco, que es unificar las tres candidaturas en una sola candidatura para hacer dos polos en primera vuelta. Yo no creo que sea lo conveniente en este momento. No sé lo que va a pasar en los próximos cinco o seis meses, pero no creo que convenga polarizar en dos personas nada más lo que es la propuesta electoral de la oposición y el gobierno. O sea, yo no creo que el PLD deba unirse en una primera vuelta y el PRD deban unirse en una sola boleta. En este momento no lo creo. Puede ser que cambie mi opinión posteriormente, dependiendo de cómo siga la campaña. No conviene que vaya con un solo candidato. Conviene que vaya con tres. Que vaya con Leonel Fernández, que vaya con Abel Martínez y que vaya con Miguel Vargas, la oposición, y que presente el PRM su candidato. ¿Qué ocurre ahora con la alianza del PRM? El PRM consiguió una gran cantidad de siglas. Sí. Y yo creo que hay una debilidad. En mi caso, yo los conozco. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de ellos eran parte del bloque progresista y quien habla era el coordinador del bloque progresista. Marixa, Luis El Gallo, Los Vincho, todos esos antes trabajaron conmigo, coordinados por mí. O sea, que los conozco muy bien. Inclusive al mismo Mapuic. En un momento determinado usted vio que sacó 85 mil votos, ¿verdad? Sí, mucho. Y después sacó 4 mil. Excelente ejemplo. Estas son siglas. Siglas que se utilizan mecánicamente. Exactamente, del presupuesto nacional. Que pueden corresponder, incluso la mayoría de ellos estuvieron aliados en la boleta del PLD en las pasadas elecciones. No estaban en la boleta del PRM. No. Esa gente fueron aliados al PLD porque todos eran funcionarios públicos. Entonces ahora ellos se juegan a intentar revalidar el resultado. No. 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 Tres factores principales. En primer lugar el PLD no se va a dividir otra vez. Al contrario, Leónel y Danilo a mi juicio se van a unir. Están bastante unidos ya. Y tienen comunicación. Unidos pero en la distancia. No. Tienen comunicación personal entre ellos a través de enviados y por vía telefónica. Eso yo se lo puedo afirmar. Pero además Miguel Valga parece que es el puente. Totalmente. Pero hay personas de la absoluta confianza de ambos que son los correos. Y segundo, tienen comunicación telefónica. Perdóneme. Entonces el correo de Leónel sería... No. Yo no lo puedo decir porque ya está ahí. Dígalo usted porque yo no lo puedo decir. Al hombre de los comedores económicos. No. Eso yo lo puedo decir. Pero tienen correos. Gente que se habla de la absoluta confianza de ambos. ¿Quién? Mi amigo... Ahora se me olvidó. Lo digo mío. Bueno. Lo segundo que no va a ocurrir otra vez. No va a haber pandemia en el 24. No. Recuérdese que el primero de marzo se detuvo toda movilización electoral en el país en el 2020. Ahora no. Ahora las elecciones se van a desarrollar de forma normal con movilización de gente. Y tercero, no va a haber suspensión de las elecciones municipales, pienso. Sí, sí. No, la Junta está bastante... O sea, tres factores que provocaron la ausencia de entre el 20 y el 25% de los electores. Una extensión a nivel presidencial que no ocurría nunca en el país. Doctor, el tema de las alianzas es amplísimo. Sin embargo, nosotros tenemos el tiempo medido porque son tres temas. Pero tenemos un paquetón de tiempo para seguir tratando eso, pero no hoy, no. Posteriormente. ¿Qué va a pasar en Santiago con el PRM y la senaduría? Porque ahí está el actual ministro de Salud que se la están ofreciendo. Está Valentín y está la gobernadora. Valentín descártelo porque él se descartó él solo. Él dice que no es candidato. Lo segundo es el ministro de Salud. Yo creo que quedó muy mal con el manejo del dengue. Está ya manchada su gestión. Muchos muertos, muchas situaciones difíciles de manejar. Y sobre todo aquí no ha habido reforma en el sector salud. Aquí la salud es más cara. ¿Sería la gobernadora? Realmente yo creo que sería la gobernadora. Y dependiendo de ese candidato, entonces se va a disparar el tema de la alianza a nivel senatorial en Santiago de la alianza opositora. Que todo el mundo sabe que no es cierto que el PLD y la fuerza del pueblo van a llevar candidatos diferentes. Entre Demostra de Martínez y Marino Collante, esos dos partidos van a llegar a una alianza en algún punto. Sí, yo pienso que sí. Y esa alianza se va a producir desde que el PRM diga cuál es su candidato. El PRM tiene problemas. Tiene problemas en la capital. Problemas en la capital. Entre Faride y David Collado. David Collado ya dijo que no. Ya habló mi querido amigo Aníbal Díaz, habló públicamente y dijo que no, que descarten eso. Y entonces, ¿quién sería? Porque según la fuente del palacio, a Faride cuando la miden con Omar no da. Le gana por las millas. Están intentando, según lo que se dice, llevar de emergente a una persona que yo no sé cómo va a ganar. A Moreno, el eterno candidato. Guillermo Moreno. Alianza País. Exacto, Alianza País. De eso se habla. No lo sé. Pero yo no creo que ese hombre sea tan popular. Mire, déjeme decirle. Usted quiere saber, hablando de alianza y partidos, si el PRM tiene problemas electorales. Mire. La senaduría de la provincia de Santo Domingo. Ese candidato es que van a llevar. Ese no es buen candidato. A ese que le van a enfrentar a Cristina Lizardo. A ese, la senaduría de la capital. Faride no va a ganar esta senaduría. La clase media ya no quiere saber de ella. ¿Por qué? Porque se les dijo en su discurso. A propósito de... Mire, espérese. Y la senaduría de Santiago. Pero perdóneme, a propósito de Cristina Lizardo. Murió hoy, esta mañana. El papá. Su padre, don Simón Lizardo Cabrera. Exacto. Entonces, nuestro más sentido pésame a Cristina y a Simón. El nuestro también y nosotros pasaremos a darle el pésame porque son mis amigos. Doctor, ¿usted oyó el discurso del presidente? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué le pareció el anuncio y su contenido? Desesperado. ¿Cómo va a ser? Es una muestra de desesperación de Luis Abinader por su problema con el maquillaje de encuestas que tiene en este país. Que quiere vender la percepción de que gana en primera vuelta y no es cierto. Y se lo voy a demostrar. Es un anuncio desesperado. En primer lugar, porque a ese contrato le faltan siete años para vencerse. Estamos exactamente en el 2023. No, pero espérense. El contrato con los colombianos de la carretera Nueva Samaná le faltaban diez años. Pero ahí hay un peaje. Y se modificó. Pero ahí había un peaje sombra. Y había una situación diferente. Este es un contrato totalmente diferente. Mire, le faltaban siete años. Y claro, la diferencia con el peaje sombra y con los colombianos es esta. Ese contrato lo que había que hacer era renegociarlo. Con los colombianos el gobierno lo que hizo fue que le compró la deuda. Le compró la deuda. Exactamente. En este caso había que renegociarlo. ¿Cuál es la metodología para negociar un contrato como ese en el país? Una licitación pública y competitiva. Una licitación pública y competitiva. Lo hicieron en secreto y de grado a grado. Pero es la única persona que yo veo que a ese anuncio lo da como una bola de humo. Los demás lo están aplaudiendo. Bueno, pero yo tengo mi propia cabeza y pienso por mí mismo siempre. Hice un análisis del discurso y la situación electoral. Y se lo voy a demostrar. Se lo voy a mostrar ahora mismo. Lo primero es que ese contrato había que llamar una licitación. Una licitación cerca de la fecha de vencimiento. Para que otras empresas, expertas también en el tema de aeropuertos pudieran competir. ¿Y por qué negociarlo a espaldas de todo el mundo y en secreto? Yo tengo siete años antes de que se venza y solamente yo tengo, y el país tiene, la palabra del señor Abinader de que el contrato era lesivo para el país. ¿Dónde están los números? ¿Por qué tengo que aceptar yo la palabra de un candidato presidencial que va a la reelección? Sin chistar y sin cuestionamiento. Yo no. Lo segundo. Refleja también el grave problema que tiene el PRM y ese candidato en la provincia de Santo Domingo. Yo tengo aquí la lista publicada por la presidencia de la república. Aquí está, esta es la lista oficial de las obras que él anunció. Son 755 mil millones de dólares. Vamos al final en ese tema. Asfaltado de la caleta. ¿Dónde queda eso? Provincia de Santo Domingo. Vía expresa de la plaza de la bandera es el contrato de Odebrecht. Odebrecht. Isabela Aguiar, pintura a la provincia de Santo Domingo. También. Solución, sigo. Solución de la avenida República de Colombia con avenida Los Próceres, no sé qué cosa, Jacobo Magluta, provincia de Santo Domingo. Cierto. Construcción del puente Levadizo que sustituirá al puente flotante del río Sama, provincia de Santo Domingo. Es lo que comunica a la capital con Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo. Construcción del puente paralelo al jacinto peinado es el que va sobre el río Isabela, provincia de Santo Domingo. ¿No le parece raro el paso a nivel de la carretera de Sabana Perdida a la Victoria, provincia de Santo Domingo? Ah, pero está volcado hacia allá. Todo provincia de Santo Domingo. Ese es el reflejo. Y aquí todo el que maneja encuestas reales. ¿De qué es un anuncio político? A todo el que maneja encuestas reales sabe el grave problema que tiene el PRM en cuatro lugares específicos. Y dos de ellos, que son la provincia de Santo Domingo, el distrito nacional, es el 41% de los votos. Todo provincia de Santo Domingo. El dinero. El dinero. Pero, don Freddy, ¿y cómo yo puedo aceptar tranquilamente, sin contar? Yo sé contar. Está bien que yo estudié medicina. Que se supone que los médicos no manejamos números, cosa que no es verdad. La primera materia que damos es estadística. ¿Bio estadística? Claro. Eso es lo primero que nos dan en primer año. Cosa que no es verdad. Pero está bien que digan que, bueno, este tipo tiene cara de estúpido y yo le puedo meter ese guayabazo. Pero espere un momentito. Y como Luis Abinader, candidato, porque en este caso no es presidente de la República, es candidato. El candidato del PRM, Luis Abinader, me va a decir a mí que un gobierno que lleva tomado prestado 26 mil millones de dólares en tres meses, en tres años, necesita 750 millones de dólares para hacer esa cantidad de obra que sabe que no se hace con esa cantidad de dinero. 750 millones de dólares para hacer todo eso. Eso es mentira. No alcanza. Pero claro que no, ni siquiera para la licitación, probablemente. ¿Cómo va a ser usted? Pero aparte de eso, esa sobra hay que licitarlas. Sí. Y si hay que licitarlas, ¿usted cuánto tiempo cree que toma licitarlas? Y la renovación del contrato tiene que ir al Congreso. Entonces, estamos hablando de un anuncio totalmente electorero. Es un tema de que primero ese dinero no da. Porque con una simple regla de tres, yo le digo, si con 26 mil millones de dólares que usted tomó prestado, usted hizo tal cantidad de obras, con 750 millones, ¿cuántas obras va a hacer? ¿Usted sabe cuánto me da eso? Cero. ¿Cuántas obras importantes ha hecho este gobierno con préstamos por 26 mil millones de dólares? ¿Cuántas? Que me las digan. Ni siquiera han podido terminar la reparación, ni siquiera ampliación de la autopista Duarte. Usted ha ido al CIVA últimamente. Usted va a Puerto Plata. Sí, yo voy siempre. ¿Y eso lo han terminado? No, no, nada más, porque lo ha ayudado el ayuntamiento también. Porque si fueran ellos solos tampoco, y cuando llueve... Ahora, doctor, son tres años. Mire, 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 cuando llueve la entrada de Santiago, es un río. Doctor, pero son tres años nada más. Ajá, pero no hay una obra. La extensión de la línea 2 del metro. No hay una obra. Ya la inauguraron. No. Usted ha pasado por ahí. La están haciendo. Sí. Y va adelantada. Es como no. Entonces, o sea, ese guayabazo, y que me perdonen, estoy hablando al candidato, no estoy faltando el respeto al presidente de la república. Al candidato. Yo le digo, no se lo creo. Y cómo yo le voy a creer que usted llegó a un acuerdo secreto con Herodon, que le van a dar 750 millones de dólares, ¿para qué? Para la campaña. Todo eso es tema de la provincia de Santo Domingo. Ahora fue que nos dimos cuenta del tapón que hay en pintura. Son tres años. Sí. Ahora fue que nos dimos cuenta que el puente flotante sobre el río Sama que va... Está podrido. Exacto. Ahora fue que nos dimos cuenta. Ahora nos dimos cuenta, ¿verdad? Ahora nos dimos cuenta. Ahora fue que nos dimos cuenta el tema para entrar desde Santo Domingo Norte a la capital a través del puente de Asiento Peinado. Ahora nos dimos cuenta. Pero, por favor, ese es un anuncio totalmente electorero. El que quiera aplaudirlo, como foca, yo se lo respeto. En mi caso yo lo critico. Y lo cuestiono. Porque no es posible que un gobierno se encierre a hacer una negociación con una empresa extranjera que está manejando seis aeropuertos a espaldas de todo el mundo y sin licitación. Ese va a ser el primer cuestionamiento que se va a hacer en el Congreso. ¿Cuándo se licitó eso? Porque no es la misma situación de otros problemas económicos. No, no. Este es un problema que en el 30 tiene que venir un contrato nuevo. Sí, sí. Y lo lógico es poner ese contrato a la orden de todas las empresas que manejan aeropuertos y que vengan aquí a licitar y nosotros escoger la mejor opción. Pero eso fue, lo primero, una negociación secreta. Y lo segundo, el plan de obras demuestra claramente el problema que tiene este gobierno a nivel electoral en la provincia de Santo Domingo. Y eso lo demostré aquí. Todas las obras son de la provincia de Santo Domingo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tienen problemas electorales. Tienen problemas de cantidad de votos. Se han dedicado durante muchos meses a presentar encuestas maquilladas. Ya la gente no cree en eso. ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo, Gallup, para no decir otra. Gallup le presenta un cuadro, ¿verdad? Y dice, ah, va a ganar con un 55%, Leónel tiene un 26, 27 y Abel tiene un 9, ¿verdad? ¿Y dónde están los indecisos a seis meses de las elecciones? Seis meses y tres días para las elecciones hoy. Según Gallup, aquí no hay indecisos. No existen los indecisos. ¿Por qué? Porque eso es simplemente truco matemático. Ese truco matemático se va desmontando a medida que se acerca el proceso electoral porque es lo que sirve de propaganda. Entonces parece que no es tan bueno el truco matemático para las encuestas que maneja el gobierno como maneja todo el mundo aquí. ¿Qué ocurre con eso? Que ese número de obras en la provincia de Santo Domingo con 750 mil... Es revelador, señor. No, no, ni una sola obra hacen con 750 millones de pesos, de dólares. Multiplíquelo. El túnel de pintura hacia la... Ese mismo era que yo le iba a mencionar. Siete por cinco, 35, ¿verdad? Sí. Tres mil quinientos millones de pesos, ¿verdad? Hágalo, vaya, el túnel de pintura. Con tres mil millones de pesos, hágalo. Hágalo. Con todas las obras que conlleva hacer eso ahí en esa esquina. Que debe haber estado hecho hace tiempo. Pero vaya, hágalo con eso. Vamos a ver cómo sale. O sea, no tiene sentido el anuncio de Luis Abinader. Es puramente electoral. Que sea yo solo, como usted dice, que lo diga. Bueno, a mucho orgullo, ¿eh? De verdad. Porque, en serio. O sea, no tiene sentido ese anuncio. Antes de irnos a la pausa, porque ya agotamos el tiempo para el tema de Aerodon. Preguntarle, ¿quién gana en Argentina el domingo? ¿Millet o Massa? Hay un tema de encuestas. ¿Usted me permite? La encuesta siguen dando a mi ley favorito, como lo dieron en primera vuelta. Usted me permite. Sí, sí. Usted sabe el interés que yo siempre tengo en Argentina. Sí. Mi segunda patria. Porque, gracias a Dios, aprendí muchas cosas en el tiempo que vivía ahí, los años que viví en la Argentina. Mire, el domingo sucedió un fenómeno extrañísimo. ¿El debate? Claro, yo me sentí a ver el debate. Y para mí, serio Massa pateó a mi ley. Pero le sacó día cero. Y para usted también, ¿verdad? Día cero, bueno. Oiga lo que dice la encuesta. Que todavía mi ley está arriba. No. Las encuestas opinan totalmente en contra de nosotros, los profesionales de la política, como usted y yo. O sea, lo que nosotros vimos, una derrota para mi ley, pues las encuestas, en el 70, 80% decían que mi ley ganó el debate. Cuando le preguntan a la gente común, ¿usted sabe por qué? Porque la gente no le creía Massa. Porque llevó un personaje montado que la gente, en sentido general, no le creyó. Un fenómeno extraño que ya había ocurrido antes, con un debate muy famoso en España, que fue el debate entre Aznar y Felipe González. Cuando eso ocurrió, todo el mundo decía, Felipe González lo pateó. Lo barrio. Andar ganó las elecciones. Sí. Ahora mismo, mi ley tiene 4 a 5 puntos arriba. No, 2 puntos, 45 a 43. Pero, en mi caso, yo creo que el aparato peronista debería ganar las elecciones. Yo no sé quién va a ganar. Esa es mi opinión muy personal. Yo quisiera que ganara mi ley para ver qué pasa. Si hay un cambio en la Argentina. Que dio libre ese pueblo de Celopo. Al contrario. Ajá. Hay una verdad que él la dice, que deberíamos pensar a los pueblos latinoamericanos. ¿Cuál es? Argentina, al principio del siglo XX, era el país más rico del mundo. Sí. En el año mil... Por lo menos de la región. No, del mundo. En el año 1896-1997, a fines del siglo XIX, Argentina era la primera economía del mundo. Y por eso es que Argentina, usted ve la curva de migración, es una curva hacia arriba. Argentina era llamada la París del nuevo mundo. Sí, eso sí. Así le decían. El mayor productor de carne. Así le decían a Buenos Aires. De trigo. A Buenos Aires. Entonces, el populismo lo lleva a ser un país ahora con un récord de 147% de inflación anual. Increíble. Ahí tiene que haber un cambio. Ojalá yo que gane mi ley. Lo dudo. Nos queda un tema, el tema de la frontera que se cerró y se abrió. De la frontera... Después que se abrió, la cerraron los haitianos. Y lo de el muro y la pirámide. Mire, déjame mandarle un saludo a mi adquirido Edmundo. Edmundo, le desmáquen, huyó, huyó. Compañero. No, no, huyó. Tenía un compromiso. Tenía miedo, se mete miedo. Un saludo al mundo que no está viendo. Mire lo que ocurre con esto. El tema es que en mi caso particular, yo tengo experiencia diplomática. Sí, sí, cierto. Yo fui embajador de la República Dominicana y por lo tanto tengo expertise y entrenamiento en temas diplomáticos. El gobierno dominicano, también por un tema electoral, lamentablemente, actuó al revés. Las relaciones diplomáticas o las relaciones entre dos países, y más cuando son vecinos, tienen una norma. Sí. Es el derecho internacional público. Usted tiene que sujetarse a esa norma y sobre todo a los protocolos. Dios, usted no puede, para presentar protesta por el uso de un río binacional como el río Masacre, comenzar por el final. No. Usted no puede comenzar. A agotar el protocolo. Usted no puede comenzar invadiendo la frontera con militares, presentando una cantidad de vehículos militares que no van a ser usados, porque hay que libre Dios a la República Dominicana que se tira un solo disparo ahí. Uno solo. Pero, en esa frontera, que el mundo nos va a caer arriba, porque para el mundo Haití no es lo que es para nosotros. Para el mundo Haití es el país más pobre y el débil frente a la República Dominicana. Que es un país casi desarrollado. Exactamente. Usted quiere un mejor ejemplo de eso. Busque la opinión pública frente al tema de Jamás contra Israel. Israel ahora es satanizado y jamás es la víctima, pero la gente se le olvida que el 7 de octubre mató a 1.700 personas a mansalva. En un solo día. Entonces, es el mejor ejemplo. Un ejemplo actual. Lo segundo es que si usted evita la vía diplomática y lo que hace es una medida de fuerza, tiene que seguir con la medida de fuerza. Hizo el gobierno dominicano, tomó la medida de fuerza y cerró la frontera. Al cerrar la frontera, para mí había una resurrección del gobierno haitiano. Porque hasta ese día, Haití era un estado fallido. No tenía primer ministro. Era un estado que gobernaban las bandas. Ya el Tutomacú, ¿cómo se llama? El Barbecue ese. Barbecue. Ya nadie lo menciona. Usted no ve que las bandas prácticamente desaparecieron de la prensa internacional y de aquí también. Sí. Entonces, da cuenta que desaparecieron, que ya nadie habla de bandas en Haití. Porque de repente Haití encontró un enemigo común que se llama República Dominicana. Y lo unificó. Eso es totalmente. Eso es geopolítica y política internacional 011. Usted construye un enemigo común para unificar un pueblo. Ahora Haití no solamente no quiere los productos dominicanos. 1.600 millones de dólares mal contados al año. Al año, sí. Nuestro segundo socio comercial, siempre contando que nuestro primer socio comercial es Estados Unidos. Estados Unidos. Pero las exportaciones dominicanas a Estados Unidos, la mayor parte de ellas son zonas francas. No son productos del agro. Y no son el 10% de lo que son las importaciones. Ni siquiera son huevos, ni es pollo, ni es plástico. Yo quiero que usted sepa, por si los televidentes no lo saben, usted lo sabe, que aquí hay fábrica de papel sanitario dedicada solamente a fabricar papel sanitario para Haití. Y la sopita de sazonar la hacen con otro nombre. Le estoy diciendo, pero fíjense el papel sanitario. El papel sanitario que vende en Haití, nuestra fábrica, no lo vendemos en la República Dominicana en ninguna parte de otros lados. No tiene otro mercado. Es Haití, es Haití nada más. Y la sopita. Y vende chocolate. También vende, no solamente huevo y pollo, vende chocolate, se vende chocolate, se vende ají, se vende legumbres, se vende una cantidad de cosas. Y ahora Haití cerró la frontera. En el día de ayer, para que vea cómo un tema puede unificar a un pueblo en contra de otro, a pesar de que ellos se están muriendo de hambre, según nuestro criterio, Haití cerró la frontera y le va a poner multas a los vehículos que crucen hacia Haití con productos dominicanos. Es una resolución allá del departamento de Juana Méndez, que es la parte más al norte de nuestra frontera y la parte haitiana que está más alejada de Puerto Príncipe. Hay otros productos que son... Y es el mercado más vivo que hay en la frontera. Totalmente, pero hay otro producto que cualquiera cree que es que algunos productores van y se ponen en el mercado binacional y venden. No, nosotros vendemos varilla en Haití. Cemento. Pero hemos cemento en Haití. Bloque. Bloque en Haití. Todo material de construcción va de la República Dominicana en Haití. También se paralizó ese mercado. Entonces, ¿qué hemos ganado? Ya nadie va a la frontera. El turismo que teníamos de funcionarios del gobierno, políticos y gente, hasta periodistas, se acabó. ¿Qué queda en Dajabón en el día de hoy del tema del río Masacre? ¿Qué queda? Queda la obra que Haití le está haciendo y la va a terminar. Porque nosotros no vamos a mandar ni los helicópteros, ni los supertucanos, ni los tanques a pararla. No es verdad que lo vamos a hacer. No lo podemos hacer. ¿Qué queda? La miseria de los que vivían del mercado binacional, que está cerrado. Está cerrado ahí, está cerrado también en Elías Piña. Y no sé en Pedernales cómo está, pero en casi toda la frontera el mercado binacional está cerrado. ¿Qué queda? Quedan los militares que están ahí, que la mayor parte de ellos regresaron a sus cuarteles, pero que están ahí. Y son parte del trasiego de Haití a través de la frontera, porque nadie lo quiere decir. Esa es la verdad. ¿Qué queda? El canal La Vigía, que fue cerrado por falta de agua. No, y además de la construcción de hace 50 años. Ese canal comenzó cuando Trujillo lo terminó Balaguer en el 66. Y fue cerrado hace 15 años. ¿Por qué? Por falta de agua. Por eso es que se cerró. El canal de La Vigía con una bomba que la prenden cada vez que va el presidente a hacer un show con los periodistas. Sí, ¿no? Entonces, una política errada desde el punto de vista diplomático. Comenzaron por el final. Usted va a la guerra o presiona después que usted se sienta con el primer ministro Enri, que era lo que tenían que hacer, a discutir ese tema. Y a llegar a un acuerdo, vino la OEA, ¿dónde está el informe de la OEA? Los haitianos dijeron que no aceptan esa gente allá. Porque vinieron primero aquí. Y entonces, en el periódico Les Nubelistes, que hay que leerlo. Yo lo leo siempre. Es el primer periódico, el más importante de Haití. El único que sale diario. Totalmente. El más importante de Haití. Acusa directamente a la República Dominicana de una agresión a Haití. Están ahí los artículos. Usted lo lee. Yo también. Todos los días habla de la República Dominicana como un país agresor. Te dio la primera palabra que yo y no nos pusimos de acuerdo. Un país que los ha agredido. Yo soy pro-haitiano. Para nada. Imagínese si yo puedo ser pro-haitiano, que yo soy discípulo de Balaguer. Pero para nada. Doctor. Simplemente es un tema que fue tratado mal. Yo le tengo pena a una persona decente, como el canciller Roberto Álvarez, que tuvo que fajarse a tratar de desmenuzar ese tema, que se lo armaron de Palacio. Se lo armaron de Palacio como una forma de hacer campaña. No todo puede ser campaña electoral. Doctor, de los tres temas que hemos planteado hoy en este programa tan interesante, lo tres, el presidente Luis Abinader ha fallado en lo tres, según usted. Totalmente. O sea, es decir, que tres lanzamientos y son tres traes y se ponchó. Ahora, doctor, yo quiero que usted me le dé al presidente Luis Abinader en qué ha sido el exitoso. O sea, dígame, no, no, pero yo le reconozco esto, esto, esto y esto. Pero no solamente él. Don Freddy, este país está para estudiarlo y nosotros pensar qué estamos haciendo con la República Dominicana. No solamente él. Por ejemplo, en el tema de la vacunación, ¿fue exitoso? Bien, 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 lo felicito. Eso fue exitoso. Yo lo veo así también. En el tema de la reacción de Palacio frente a los rumores o hechos non santo de los funcionarios ha sido exitoso. Yo creo que es lo correcto. Sí, ha actuado con prontitud. Totalmente. Sí, sí. Que el que tenga su escándalo para afuera y entonces vamos a investigarlo. Claro, la justicia no ha funcionado porque no hay uno solo preso, no lo ha llevado a juicio, pero están fuera del gobierno. Gente muy alta en el gobierno ha tenido que renunciar frente a ese tipo de situaciones. El caso de Macarrulla. En eso, ese amigo mío, por eso yo no lo menciono, en eso ha sido una persona coherente con lo que predicó. O sea, yo también tengo cosas positivas. El caso de Fulcar. Hay múltiples los casos. 29 funcionarios, según yo leí en la prensa, con mi querido amigo Hugo Veras, han tenido que salir del gobierno. En eso ha sido exitoso. Ahora, en políticas fundamentales de Estado, no solamente él, sino que en los últimos 20, 25 años la República Dominicana ha fallado. Aquí hay dos temas que no se abordan seriamente. ¿Es para eso que está un Estado? ¿Es para eso que está un gobierno? ¿Cuáles son? Yo lo voy a decir claramente. Y usted va a decir que sí. Aquí no se ha abordado seriamente, en ningún gobierno, incluyéndolos a todos. Incluyendo a todos. Hipólito, Leonel, Danilo y Abinader. El tema educación y el tema salud. Tenemos serios problemas y esa es la base. No hemos quedado corto. Totalmente, la base social de un Estado. Doctor, muchas gracias, se nos terminó el tiempo, pero estoy muy satisfecho del programa que hemos hecho porque creo que hemos abordado con seriedad y con mucha objetividad los temas tratados. Mire, y cuando usted quiera, vamos a hablar aquí, en algún momento, del tema salud y educación, que son mis dos banderas en este momento. El próximo programa. Por supuesto que sí. Señores, gracias. Hasta mañana. Chau.